Según estudio volteamos a ver el celular 85 veces al día Pasamos 5 horas aproximadamente en el celular Lo que equivale que en un año son 1865 horas En una vida de 85 años pasaríamos 17 años viendo el celular Pero no se espanten, gracias a esas horas en el celular podemos disfrutar De Dragon Ball Super, Lexi Bear, Dimensión B, la FMS Borrachos cayéndose de borrachos El canal de Luisito Kingdom, Peleas de la AAA, Shakira bailando rabiosa Félix enojándose con Roberto C Los clips más hot de Daniel K Capítulos de Vivan los Niños, Mutmut bailando El canal de Tlacaela y videos oficiales Y los memes de trips densos en Instagram Instagram La red social de las En Instagram mientras más seguidores tengas eres mejor Si Carlos tiene mil seguidores es cool Pero si el Brian tiene dos mil seguidores es super cool Pero si Chantal tiene tres mil seguidores además de ser super cool es influencer Esto hace que algunas personas quieran subir de ranking a como de lugar en la lista cool del momento Por esta razón el día de hoy haremos un listado de las personas que te puedes encontrar en esta red social La chica food porn El food porn mayormente Tranquilo YouTube, no estoy hablando de pornografía Cuando digo food porn me refiero a la afición por tomarle fotos a la comida Espero te haya gustado la reservación en la mejor mesa, en el mejor restaurante, en la mejor ciudad Si, está super padre Quiero hacerte una pregunta Me preguntaba si... Señorita, caballero, aquí su plato de ostiones que pidió en el... ¿Sabías que las ostiones son afrodisíacos? Perdón, tengo una lengua muy grande En fin, lo que te quería decir es... Espérame, le voy a tomar una foto ¿Foto? Mesero, por favor, deténgame esto aquí Ahí quédese nada más Un poquito más arriba Arriba, arriba, arriba Ahí está, ahí está, ahí está Aquí en el otro Pero foto, ¿para qué? ¿Qué dijiste? O sea, te creo que si acabas de salir del reclusorio le tomes foto a la comida Pero de ahí en fuera, ¿por qué? Comenta si tienes la respuesta Chairos y fifís Según estudio, el 80% de las personas que insultan por internet No se atreverían a hacerlo con la persona enfrente Esto hace que muchas veces una publicación se convierta en un campo de batalla Hoy fui a la conferencia que dio nuestro presidente Chumel Torres ¿Nuestro presidente? Perdóname, pero yo no soy ignorante y no voté por ese ignorante Sí, es nuestro presidente porque representa a todo el país Si sabes que eso es lo que hace un presidente, ¿no? Pareciera que el ignorante es otro Sé exactamente lo que es ser un presidente Pero eso no lo puede ser quien quiere vender a México a los chinos No cabe duda que habla nada más porque tienen lengua Dime, ¿qué pasaría si hubiera ganado a su callo de hacha? Ahora todos estuviéramos huyendo a otros países ¿Quién está metiendo a callo de hacha? No cabe duda que son iguales que su dios, el Chimuelo Torres Y pareciera que las respuestas son inmediatas Pero esto es lo que pasa después de una publicación Dime, ¿qué pasaría si hubiera ganado a su callo de hacha? Ahora todos estuviéramos huyendo a otros países ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? Apodos, apodos, apodos para el presidente Chumel, apodos Chumel Chimuelo Apodos, con esto, con esto lo voy a callar al güey Y son discusiones que pueden durar horas Días Semanas ¿Ah, sí? Pues que ch***o, pero p***o Y mamá, el p***o de la América Tu mamá es hombre con p***os de mujer Siga hablando, p***o Ya mero te depositan tu lochibón con c***a Ya, te deposito unos p***os en tu p***a p***o Tu educación se refleja en tus groserías Pero cuando quieras te perto la cara, canijo Pero qué pasaría si juntáramos a estas personas en la vida real Y amigos, el momento que tanto estábamos esperando Tenemos aquí a Chairo 2.0 y a Pepi Político Por fin juntos Así que bueno, vamos a darle, venga Eh, no eh, yo la verdad es que me disculpo Siento que fue el calor del momento y no, cero pelea Definitivamente, yo estoy contigo porque yo tenía broncas en mi casa y no, 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 no estuvo No, a ver, a ver, a ver, pero ustedes se retaron hasta golpes No, no, yo golpes, cero golpes La violencia no está buena, mi buena invitada Ya, la paz Gracias Regresamos al estudio, Joaquín Mascotas ¿Por qué hacerle cuenta a un animal? ¿Con quién va a platicar? ¿A quién va a seguir? Ni siquiera puede dar like a una foto ¿Para qué hacerle cuenta a una mascota? Bruma aspira todo tipo de comida que se cae al suelo Échale un ojo al enlace de la bio para saber más sobre esta maravilla Ah, ya entendí por qué Quiero dinero, chingada madre, ahora lárgate del cuarto Borrachos No pasa nada si te tomas unas caguamas ¿Pero por qué informar a los demás de tu embriaguez? ¡Hablando de mujeres y traiciones! Carolina Carolina, regresa conmigo Yo te sigo amando Coisas... ¿Estás bien? Sí Dijeron que tranquilo Esta historia nada más va para mis mejores amigos Ay amigos Tengo mucha cruda Famosos no famosos Que hay toda mi gente, todos mis seguidores A las 4 de la tarde Hoy estará haciendo un en vivo Para platicar con todos ustedes Ahí los veo 4 de la tarde, hora México Saludos a todas las personas Como lo prometimos Estamos en vivo Vamos a esperar en que empiece a llegar toda la gente Que empiece a entrar esta transmisión Para empezar ya con la plática Hay dos personas Quiero que comenten de donde me siguen Que parte del mundo son También que comenten si son chicas guapas Te ves muy guapo a cámara mijo Salte jefa Perdón banda No hay pedo, queda una persona Ese eres tú Gracias por conectarse Ya hablamos de los que hacen la crónica de su fiesta Ahora vamos con la versión evolucionada El perfil de historias de una persona normal se ve así Los güeyes documentalistas tienen algo parecido a esto Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Ya que terminamos de entrenar Una buena hidratación y alimentación es la base de todo amigos Yo con esto Un poco de almendras Y agua Lo que voy a comer en todo el día Vamos No se emocionen que me voy a bañar El agua está ideal Ideal Vamos a bañarnos Me está saliendo un hongo Y por eso me estoy echando crema Amigos estoy haciendo trabajo Y se me está trabando la computadora horrible ¿Alguien me puede ayudar? Un poco de ensaladita Pechuguita de pavo Proteína Un poco de carbohidratos Un poco de lípidos Un poco de fotosíntesis Y ya Toma eso Fuchi fuchi olor Toma eso Olor de popó Un chiste para todos mis seguidores ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que su esposa sea una lunática Gente con perro ¿Quién llevará a quién? Una cena fit amigos Un poquito de atuncito Y un pepinazo Y vámonos Ahí está por fin Vida fit 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 Toda la tristeza Y los dramas Que has experimentado Tenían sus raíces En las suposiciones ¿Qué hiciste? En una reflexión De lo que acabo de leer Está Está cañón O sea Como que cuando reflexionas Piensas más A todo dar ese bañito Ahora sí ya Más refresco ¿No? Fue un día Bastante movido No pude subir Muchas historias Pero el día de mañana Sí voy a estar bastante activo Para que me sigan Ahora sí a dormir ¿Alguien quiere ser mi amigo? Modelos Y amigos Llegamos con las más peligrosas De la cadena alimenticia Las mujeres modelos En momentos Se desconectan De la realidad Suben historias sin hablar Solo quedándose Viendo a la cámara Cada foto Es con el afán De tener más seguidores Gracias a ustedes Llegamos a los 5 millones De seguidores Cuando dice a ustedes Se refiere a sus glúteos Hacen buberangs De nada Literal Y siempre 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 Salen igual Y gente sexy De YouTube Este fue el nuevo video Para todos ustedes Espero que les haya gustado Compártelo Con quien más confianza Le tengas Si fue así Y por favor Ayúdanos con tu like Recuerda que por cada like Que tengamos Vamos a estar regalando Una bolsa de sabritones A just stop Nos vemos en otro video O antes Si es que nos encontramos En la calle Vale Cuídate mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal!